Desde la dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo se está socializando la jornada cultural que se desarrollará en el marco de la Batalla Boyacá 7 de agosto. Se hará una gran concentración en el Parque Principal de San Gil frente a la Alcaldía con el ánimo de exaltar esta importante fiesta, ayudar a preservar esta identidad que identifica a todos los colombianos y para nosotros los angileños es muy importante. A la vez señaló que los protagonistas serán los estudiantes funcionarios de la administración local y entidades públicas y privadas de las cuales se espera socialización de sus funciones, donde será una jornada cultural y pedagógica. Se han convocado a todos los establecimientos educativos de San Gil, tendrán su representación y también traerán un acto cultural que los va a identificar como institución educativa en este importante evento. Hemos invitado también a los diferentes entes públicos como es la CAS, el ejército, la policía, los bomberos, la Cruz Roja, para que ellos tengan un stand de información a los visitantes, sobre todo queremos que los niños que nos acompañan ese día tengan la oportunidad de conocer estas entidades y ellos de promocionar las actividades que ellos realizan. No habrá marcha sino concentración, recalca la funcionaria. En esta ocasión no haremos desfile, por lo tanto no estarán las bandas, estarán la representación de los diferentes establecimientos con un número de estudiantes mínimo de 25 y traerán una presentación cultural que hagan en homenaje a esta fiesta patria. Los actos se inician a las 7 de la mañana con representación del hecho histórico Todo frente al Palacio Administrativo de la Ciudad.